¿Qué onda chiquillas? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. El día de hoy les quiero compartir una breve reseña de la marca y colección de acrílicos que están viendo en pantalla, la cual consiste en cuatro tonalidades muy, muy bonitas y que vamos a ir descubriendo a continuación. Bueno, se las voy a ir mostrando cómo regularmente lo hago para que más o menos vayan viendo de qué se trata esta colección. Y voy a comenzar con el número uno, que es básicamente un mix de decoración en color morado. Está súper bonita. Siento que trae colita de sirena, glitter en color negro y acrílico cristal. La siguiente tonalidad es un color completamente sólido, es decir, que no trae ninguna clase de decoración. El siguiente color es una mezcla de glitter, digamos, fino, negro y plateado. Y por último, este otro que es muy similar al segundo color que les mostré, solo que este trae un ligero toquecito de brillo, de destellos. Ahorita que lo apliquemos, ustedes van a ver de qué hablo. Bien, voy a comenzar con el mix de decoración. Y como pueden ver, siento que es una fórmula que tiene la cantidad adecuada en cuestión de acrílico cristal, lo cual la hace fácil de manejar. Me gusta la tonalidad, me gusta ese trasfondo que tiene en color negro. Siento que es un glitter que le da un cierto contraste al color de la colita de sirena, que es como un color fuchsia o morado entre rosa fuchsia, no sé. Pero está súper bonita y siento que es una mezcla cubridora. Voy a continuar con el siguiente acrílico que también tiene glitter y este es un negro. Miren, hay algo interesante con esta mezcla o con esta fórmula porque pareciera que deja ciertas transparencias, pero yo para efectos de la reseña y que ustedes vean cómo se comporta el producto, voy a tratar de saturar lo más que se puede el mostrario para que quede completamente cubierto, ya que así me parece que podemos apreciar mucho mejor cómo es que se maneja y cómo se ve este acrílico ya cuando sé que van a ver que queda súper bonito. El siguiente color, como les decía, es el único que creo yo que es un color sólido, es decir que no trae ninguna clase de decoración, ni brillo, ni glitter, ni nada. Es un color uva y está súper bonito. Vean la perla que tomé, vean la consistencia, lo fácil que se maneja y siento que es una fórmula cubridora rendidora y muy lindo el color. Aquí sentí que se separó un poquito el pigmento, voy a tratar de cubrir para que cuando seque quede completamente uniforme. Como les decía, pues para efectos de la reseña, pues me gusta que los mostrarios queden lo mejor presentables posibles. Bien, voy a continuar con el último color que es un color muy similar al anterior, honestamente se los digo, la cámara como que lo capta quizás un poquito diferente, pero siento yo que casi es la misma tonalidad, está ligeramente más oscurito este que el anterior y lo hace diferente porque como les decía al principio, este color en especial tiene un ligero toque de brillo. Al estarlo aplicando se ven como unos ligeros destellitos, siento que tiene como pigmento del que usamos para hacer algún efecto, darle determinado a las uñas, siento que ese es el brillo que tiene porque es muy muy sutil. Y bueno chiquillas, se me fue el video, prácticamente las estoy mostrando en este momento el resultado final, recuerden que mis muestrarios no están limados, pulidos ni encapsulados, no aplico capa de brillo finalizador para que ustedes los puedan apreciar de la manera más genuina posible. Y recuerden también que la idea de compartir este tipo de videos es con la finalidad de que ustedes tengan una referencia acerca de la marca de productos que están viendo en pantalla y que derivado de esto ustedes a la hora de hacer sus compras tomen la mejor decisión. Y como siempre se los digo, si encontraron algo de valor en este contenido, por favor compartan en sus redes sociales para así llegar a más personas y que de esta manera crezcamos juntas. No olviden dejarme un lindo comentario, recuerden que yo las leo y las espero en un siguiente video. Gracias por ver el video.